En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala, Visión Rural, donde la opinión es de los expertos. Véalo a partir de julio los domingos a las 8 y media de la mañana, y los sábados a las 4 y media de la tarde, solo por Coatevisión. Hoy, en Visión Rural, hablaremos de una alternativa para ayudar al problema de desnutrición que vive Guatemala. El gobierno busca alternativas para combatir la pobreza en lugares donde la seguridad alimentaria es deficiente. Es por eso que hablaremos de moringa, un cultivo que puede ayudar a miles de personas en el área rural y urbana. Visión Rural Según los datos de UNICEF, Guatemala se ubica como el quinto país del mundo con una mayor tasa de prevalencia de desnutrición crónica, y el de situación más crítica en América Latina y del Caribe. Recientemente, el gobierno anunció la adquisición de 300.000 cerdos, 200.000 cabras y 200.000 gallinas, para el programa llamado Agricultura Familiar, donde se pretende que los huevos de las gallinas, la mitad sean para consumo y la otra para la venta, los cerdos sean de engorde o los vendan y puedan hacer crianza. Y en el caso de las cabras, la leche es nutritiva para los niños, pero además puedan hacer quesos. Para el éxito de este, deberá invertirse en capacitar a las familias y así hacer sostenible este programa, ya que de otra forma, los animales serán consumidos en corto plazo, lo cual no es la idea del programa. Este es un gran paso para seguir consolidando este programa de Hambre Cero. Sin embargo, existen alternativas nutricionales y de combate a esta desnutrición, y uno de ellos es el consumo de moringa, llamado también el árbol de la vida, del cual hoy les presentaremos algunas de sus características, y por qué se convierte en el gran candidato a combatir este problema de desnutrición que vive el país. Las ventajas y beneficios de la moringa es que, además de ser un árbol nutricional, es un árbol que llena los requisitos para combatir la hambruna en nuestro país. Y otra de las ventajas es que es un árbol que da cosecha sumamente rápido. A los tres meses de plantado el árbol, ya se puede cosechar el primer follaje. Moringa podría perfectamente utilizarse para el tema de un combate a la desnutrición. Uno, porque obviamente tiene la cantidad de vitaminas que estamos hablando, y otro porque es muy fácil cultivarla. Se necesita, es decir, un poquito de agua, como mencionaba también, no se necesita demasiada agua para su mantenimiento. Una vez que la planta ha tomado fuerza y tamaño, la puedes dejar incluso con las lluvias de invierno, va a tirar un poco de hojas en la parte de verano, en el periodo de verano, pero va a sobrevivir. Es una planta muy fuerte. La moringa necesita, si tú quieres tener una moringa para sacar, para hacerla crecer y poder obtener semillas, tienes que darle un poquito más de margen, que será de tres metros por tres metros. Estas son las condiciones óptimas. Si tú quieres consumir las hojas de la moringa, basta que le des 20 centímetros, 50 centímetros entre plantas para que ellas vayan creciendo. Obviamente hay que irlas podando. En muchos lugares en Guatemala he encontrado personas que tienen moringa, que no saben qué es moringa, pero la tienen como una barra natural, como una barrera natural en sus sombradillos. Y las tienen una a la par de la otra, unos 10 centímetros, 20 centímetros de distancia. La ventaja también del árbol es que una vez que empieza a hacer los primeros cortes, produce más follaje y no deja de crecer. El árbol está ambientado, diseñado para cortarlo más veces y que produzca más follaje. El árbol de moringa es originario de la India, un árbol que tiene muchísimas características para combatir la desnutrición. Y lo más paradójico de esta planta es que existe en los lugares más pobres y donde más se necesita de nutrientes. Sin embargo, la falta de conocimiento de sus bondades ha hecho que sea relegado. Este árbol fue descubierto por Médicos Sin Fronteras entre 1974 y 1976. Hay documentos que indican que en 1992 varios médicos quedaron varados en Malawi y como no tenían que darle de comer a la gente, le dieron las hojas de moringa como alimento. Por eso es que le llaman el árbol milagroso o árbol de vida, porque salvó a muchas personas del hambre en ese momento. La moringa puede consumirse en todas las partes, solo que hay algunas partes que tienen procesos químicos para extraer sus propiedades. Lo más fácil de utilizar es la semilla y la hoja. La semilla es utilizada para extraer sus aceites, que es todavía un poquito más complicado porque hay que tener una maquínica que le ayude a uno a extraer el aceite. Sin embargo, la hoja puede consumirse cruda, puede deshidratarse, que es muy importante que en la hora de deshidratación sea bajo sombra. Puede hacerlo cualquiera en su casa, pero tiene que ser bajo sombra y en una temperatura no mayor a 40 grados. El exceso de temperatura o el sol directo va a matar sus propiedades. El exceso de temperatura o el sol directo va a matar sus propiedades.